Tú y yo sabemos que a todo el mundo le encanta obtener cosas gratis, especialmente cuando esas cosas son videojuegos. Pero como tú ya sabes todo sobre Fortnite y Halo Infinite, te queremos presentar algunos títulos estelares y gratuitos que quizás te hayas perdido. Omega Strikers. Este juego deportivo lleno de acción toma la elegancia y la estrategia del fútbol y lo hace mucho, mucho más fuera de lugar. Si te gustó FIFA pero sentiste que podrías hacer algo al estilo Overwatch, entonces definitivamente este es uno de los que debes probar. Este veloz juego de luchas con los pies de 3 contra 3 brinda a los jugadores acceso a una lista de delanteros elegantes para jugar, cada uno con sus propias habilidades únicas. Impulsos de cohetes, ataques de lanzamiento de slime y mucho más están en juego aquí mientras intentas meter el balón en la portería del oponente. Por lo tanto, es seguro decir que las opciones tácticas van más allá de decidir entre velocidad o profundidad. También encontrarás muchas opciones cuando se trata de mapas y modos de juego, así como muchos cosméticos para comprar. Y gracias al crossplay, tendrás muchos rivales contra los que podrás poner a prueba tu temple. Kart Rider Drift. Como jugadores nos sentimos irresistiblemente atraídos por la idea de andar en pequeños karts y atravesar pistas diseñadas de manera poco creíble mientras nos lanzamos proyectiles. Ahora puedes continuar esta orgullosa tradición de juego de forma gratuita gracias a Kart Rider Drift. Este juego de carreras de karts te permite personalizar completamente tu kart y tu corredor, adornándolos a ambos tan vibrantemente como tú quieras. Con eso hecho, todo lo que queda es pisar el acelerador y además hacerlo en gloriosa alta definición a través de una serie de pistas que continuamente sigue creciendo y, además, con juego multiplataforma. Cada nueva temporada trae aún más contenido a este colorido juego de carreras, por lo que si eres un experimentado conductor de karts o todavía manejas con permiso de conducir, Kart Rider Drift te dará un nuevo y rico mundo de carreras para demostrar de qué estás hecho. Nos vemos en la pista. Gundam Evolution. Nada puede salir mal cuando te ensamblas en un traje de robot gigante y te la pasas golpeando a otro montón de megagigantes. Y eso es exactamente lo que harás en este FPS de equipos. Inspirado en el exitoso anime, en Gundam Evolution tienes equipos de seis integrantes, que van mano a mano en feroces combates con ciertos objetivos. Pero hay muchos matices tácticos que pueden aplicar a este acero ruidoso mientras los jugadores cambian entre diferentes trajes de Gundam a medida que la batalla progresa. Cada traje viene equipado con una variedad de habilidades mecánicas mortales. Descubre cómo usarlos junto con tus compañeros de equipo y serás imparable. Splitgate. Con Halo Infinite dándote increíbles deathmatches gratis, es fácil ignorar a los otros shooters espaciales en el mercado, pero definitivamente deberás echar un vistazo a Splitgate. En un inicio, este FPS multijugador parece un juego en el que Master Chief se sentiría como en casa, pero la mecánica del portal del juego te obligará a jugar de una manera completamente nueva. Aparece de la nada para flanquear al enemigo, haz una escapada rápida cuando te superen el número y abre todo tipo de nuevas posibilidades basadas en granadas. Y si tienes la suerte de saltar del portal en la Xbox Series X o S, también puedes hacerlo en 60 FPS. Fall Guys. Siempre hay algo nuevo en el maravilloso y lamentablemente coordinado mundo de Fall Guys. Y, por lo general, es algo bastante hilarante también. Este juego Battle Royale tiene 60 jugadores que se abren paso a través de una serie de carreras de obstáculos y minijuegos. ¡Muy graciosos! Rompe paredes, esquiva martillos giratorios o salta a lo largo de plataformas que desaparecen. Lo más importante es hacerlo mientras estás vestido tan ridículamente como puedas. Incluso si revisaste Fall Guys cuando llegó a Xbox, vale la pena echarle otro vistazo para ver todos los nuevos modos de juego y disfraces extravagantes que han agregado desde entonces. Definitivamente querrás ver el modo creativo que se acaba de agregar, lo que permite a los jugadores crear sus propios circuitos deliciosamente trastornados. Y para estar al tanto de las últimas actualizaciones y eventos para este y todos los demás grandes títulos de Xbox, no olvides suscribirte y activar la campanita. ¿Sí? ¡Esa campanita! Fantasy Star Online 2 New Genesis. Este título es la versión definitiva del RPG de acción de estilo anime. Comienza diseñando tu propio personaje utilizando la herramienta de personalización eligiendo su clase y desarrollando sus habilidades para adaptarse a tu estilo de juego. En serio es un editor muy profundo con una amplia gama de opciones, así que si quieres recrearte con máximo detalle o adornar a tu personaje con un cabello verde vibrante y un par de cuernos, puedes hacerlo. En cuanto a la clase y las habilidades que mencioné, es posible que desees tomar esta parte un poco más en serio, ya que el exuberante mundo abierto del juego está lleno de monstruos feroces que no pueden esperar para enfrentarte en intensos combates en tiempo real. Sin embargo, es un mundo compartido por lo que no tendrás que luchar solo. Fantasy Star Online 2 New Genesis no es solo un montón de combates veloces sin sentido. Hay una historia profunda que se ha expandido capítulo a capítulo desde el lanzamiento del juego. Sumérgete ahora y tendrás una historia épica en la que profundizar sin pagar absolutamente nada por el privilegio. League of Legends. Imaginamos que algo has oído hablar de este juego antes, después de todo, es uno de los esports más populares del planeta. Pero si eres miembro de PC Game Pass y aún no has visto League of Legends, entonces realmente te estás perdiendo de algo grande. Porque si bien este juego de arena de batalla es gratuito, una suscripción a PC Game Pass Ultimate realmente desbloquea todo su potencial al brindarte la lista completa de campeones para elegir, así como algunos útiles aumentos de experiencia también. Desde temibles guerreros hasta adorables criaturas y monstruos de pesadilla, esta lista de 163 personas realmente tiene algo para todos y de esta manera puedes probar cada uno de ellos para descubrir qué personaje es el adecuado para ti. Y por supuesto, siempre encontrarás más campeones que se agreguen todo el tiempo. The Sims 4. Terminaremos con otro juego del que definitivamente has oído, pero tal vez te perdiste que ahora es gratis. Así es, The Sims 4 es el simulador social favorito de todos y diseñador de dispositivos de tortura en albercas. Ahora se puede jugar gratis también. Ayuda a tus Sims a dar lo mejor de sí mismos o sembrar el caos para ver qué pasa. Juega durante horas diseñando la casa de tus sueños o recreando a tu familia real para ver cómo se llevan en este mundo virtual. Las posibilidades son realmente infinitas y se vuelven aún más infinitas una vez que comienzas a mirar la increíble gama de paquetes de expansión que te ofrecen, lo que te permite convertir a tus Sims en mega estrellas conquistadoras del mundo, darles la bienvenida en un mundo de sabiduría arcana o simplemente conseguirles un perro. No hay forma de equivocarte con un juego gratuito y te la pasarás muy, muy bien si echas un vistazo a cualquiera de estos. Así que hazlo y luego regresas para contarnos en los comentarios qué te parecieron. Gracias. 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 Gracias.